La cardesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha recogido hoy el Premio Diamante a la Excelencia, un galardón que fue otorgado al Ayuntamiento por la Asociación Española del Lujo el pasado mes de mayo y que ha sido entregado en el marco del cuarto encuentro España Destino por Excelencia. La regidora ha subrayado que es un reconocimiento a la apuesta de Marbella por una oferta de calidad y su aportación a un sector que siempre ha sido una de nuestras señas de identidad. Hoy la Asociación Española del Lujo otorga este distintivo a la cardesa de Marbella al Premio a la Excelencia y lo recibe doña Ángeles Muñoz donde hoy asistimos aquí en este emblemático hotel en la Milla de Oro y procedemos a las entrevistas y todo lo que se va a causar porque también está, que fue una también de las creadoras, doña Beatriz Dorlea, entre otras. Vamos a dar paso ahora a las entrevistas y contamos todo lo que acontezca en este lugar y bueno, está Marbella una vez más, de enhorabuena. Hablamos con doña Laura de Arce, que hoy se encuentra aquí en este bonito lugar para un tema muy importante, muy interesante para la ciudad y me gustaría también resaltarlo, tu labor que hace en el turismo y todo, siempre nos tienes comunicada, nos manda todo. Laura, buenos días. Buenos días, bueno, pues aquí hoy en un nuevo evento, un nuevo evento de la Asociación Española del Lujo, sabéis que llevamos casi dos años ya trabajando con ellos, somos un destino fundador cuando ellos hicieron todo el tema del lujo con destinos y bueno, pues de la mano de Cristina, de Beatriz de Orleans, a donde nos lleven. Y la verdad es que por segundo año venimos aquí a Marbella, el año pasado fue en Marbella Club, este año en Puente Romano y encantados de que Marbella tenga esa importancia y ese peso dentro de los destinos de lujos de España, la verdad es que sí. Pero lo que es que tener estos premios también influye en el turismo para que venga un turismo de calidad, porque turismo, llamamos a todo, pero tener como Marbella ese turismo de calidad influye también en estos reconocimientos. Pues mira, sí, porque bueno, nunca se sabe que es el origen de los segmentos, de los nuevos segmentos que se crean, pero esa altura, ese crecimiento que ha tenido el turismo en estos dos últimos años en cuanto a la calidad, en cuanto a la excelencia, en cuanto a esos precios medios que hablábamos este tiempo atrás, que ya no estamos teniendo tanta cantidad, sino muchísima más calidad y que eso es a lo que pretende o a lo que aspira cualquier destino, creo que es muy importante. ¿Qué es porque es esto? ¿Se consigue? ¿O se consigue y nosotros seguimos el rastro? Eso nunca se sabe, ¿no? El huevo o la gallina es complicado, pero efectivamente nos va muy bien haciendo este tipo de eventos, trabajar este segmento de turismo de lujo es importantísimo y está dando resultados, así que encantados. No, me aprovecho ya para preguntarte que empezamos a otra temporada, que es otoño-invierno. ¿Qué veas tú se han preparado? ¿Los que nos puedas resaltar más próximos que vengan a Marbella? Bueno, de aquí a final de año hay bastantes eventos ahora mismo de tema MAIS en el Palacio de Congreso. Sabéis que hoy comienza también mañana el Congreso Jurídico, que se hace un año en Málaga y un año en Marbella. O sea, de cara a Congreso y todo esto, la actividad del Palacio ahora mismo es muy importante, y ya no solo también del Palacio, sino que sabéis que la mayoría de los hoteles de Marbella tienen sus propios salones, como es en el caso del hotel en que estamos, y todos tienen sus propios eventos. O sea que MAIS está bastante fuerte este invierno y el golf está que se sale, ¿no? Todos los campos de golf te están diciendo ahora mismo que es que no tienen Greenpeace y que no tienen salidas para nadie porque están llenos. Entonces son dos segmentos que normalmente son los que optimizan toda la temporada baja y de momento están funcionando, así que mantendremos los dedos cruzados para que no pase nada. Para finalizar, ¿cómo ha sido este verano con la costa de Marbella? Pues yo creo que este verano ha sido muy interesante. Ha sido un verano distinto, como te decía, con menos público, con mucha más calidad en el público que nos ha visitado, en el turista que nos ha visitado, y creo que eso se ha notado tanto en restaurantes como en esos mismos hoteles, o en campos de golf, o en temas de spa o wellness, y en tiendas, el comercio. Todo el mundo ha notado y sigue notando, incluso en este mes de octubre, que siempre ha sido un mes muy bueno, ¿no? Siempre teníamos octubre, ese primer de octubre, como esos meses de turismo de calidad, más que en agosto, que era más masificado, y yo creo que ese turismo de calidad se está ahora alargando en todos los meses, inclusive los de verano, con lo cual yo creo que es un verano muy positivo, y además un verano para repetir muchas veces. Muchas gracias y enhorabuena por su trabajo, doña Laura. Muchas gracias, gracias a vosotros. Hablamos con doña Yolanda Aguilar, la directora general de turismo, y para nosotros es un placer poderla entrevistar, además, enfocando Marbella como la excelencia del turismo. Buenos días. Buenos días, el placer es mío, y, bueno, estamos en la capital andaluza del turismo de lujo y del turismo excelente, celebrando, además, las buenas cifras que nos está dando este sector. ¿Cómo ha sido este verano, genéricamente, sobre todo en la costa, en Marbella? El verano ha sido de recuperación, ya estamos muy cerca de las cifras prepandemia, con unos cambios en las tendencias de la demanda, en donde se observan fundamentalmente dos aspectos. Por una parte, el hecho de que hemos tenido más turismo nacional, que el turismo internacional se ha recuperado más rápido, el turismo internacional está en fase de recuperación, pero lleva un ritmo más lento, y por otra parte, el hecho de que se han alargado un poquito las estancias medias, se han alargado un poquito. Son buenas noticias desde el punto de vista del termómetro, y en los datos de septiembre, que se están recientemente publicados, hemos observado que Andalucía es el destino que más crece en España, en septiembre, más de un 22 y pico por ciento, que comparativamente con el siguiente, que está en un 13, pues es un crecimiento exponencialmente significativo. Y es verdad que seguimos estando muy próximos a las cifras de septiembre prepandémico, pero aún no la hemos alcanzado. También en septiembre se confirma esta demanda de alargamiento de la estancia media. ¿El turismo nacional ha avanzado muchísimo? ¿La excelencia del turismo nacional? ¿Cómo lo ha visto? Bueno, la evolución de todo el turismo desde el punto de vista de la planificación de los destinos tiende hacia una personalización. Cada vez más el cliente es exigente, el cliente demanda experiencias únicas, hechas a su medida, y por tanto los destinos no tenemos más solución que anticiparnos a esas tendencias de la nueva demanda, tendencias que tienen que ver con la sostenibilidad, que tienen que ver con la búsqueda de nuevos entornos, y por lo tanto ir acoplando nuestra oferta a esa demanda cada vez más exigente que tenemos por parte de nuestros clientes. Muchas gracias. Muchas gracias. Hablamos con doña Beatriz de Orleán, que será también cita en este premio excelencia, donde no podía faltar, porque usted es Marbella, la ha querido siempre y será por siempre su ciudad por excelencia. Lo he querido, que tengo una casa, que viene con todos mis hijos, mis nietos, vamos, somos fans de Marbella. ¿Cómo ve estos premios, este reconocimiento a Marbella, que todos son pocos, porque Marbella está cada vez imaginado? La verdad que hemos empezado la Asociación Española de Lujo, de la cual soy fundadora, de hace unos años, y entonces es un premio para realmente la excelencia. Además, vamos a entregar a la alcaldesa el diamante de la excelencia para todo lo que pasa en Marbella. Cada vez está más, cada vez hay más lujo y hay más reconocimiento internacional, con lo cual es un encuentro entre todos nosotros para dar las gracias a Marbella. ¿Cómo ha visto este verano? El verano fantástico, de verdad estuvo muy bien, Marbella a tope, simpático, bien organizado, con mucho, bueno, muy seguro. No, de verdad, con una gente de gran clase, de verdad que... Enhorabuena, porque es difícil de conseguir este nivel tan alto de calidad. Marbella es calidad y lujo. Bueno, decimos que ha pasado el verano, que parece que... Marbella no decae ni en verano ni en invierno, ¿no? Marbella es para todas las ciudades. Sí, yo no, bueno, vengo de vez en cuando, pero vivo entre Madrid y París. Pero cuando llego aquí, claro, es que estamos en verano todavía. ¡Qué suerte tenéis! Bueno, es un lujo, es una suerte. Un clima tropical muy bonito. Muchas gracias, doña Betis. Muchas gracias, y gracias por venir. Hablamos con doña Cristina Martín, que es la presidenta de este sector de lujo, de que esa se entrega también a esta ciudad, a Marbella, la cual acudió la alcaldesa a recibirlo. Buenos días. Buenos días. Quiero comentar sobre el evento en sí, ¿no? Todo lo que va a caracterizar esta jornada, en la cual acudirsa en breve... Pues desde la Asociación Española de Lujo estamos muy contentos de apoyar a Marbella, Andalucía, para promover el turismo de lujo excelente, y es nuestro segundo encuentro. Este acto lo organizamos en Puente Romano, que es miembro de la Asociación Española de Lujo. La asociación es una asociación sin ánimo de lucro, fundada en 2010, junto a la princesa Beatriz de Orleans, donde reunimos más de 150 firmas del sector del lujo español para promover nuestra excelencia a nivel internacional. Contamos con el apoyo, evidentemente, como miembro institucional de la Plataforma España Destino de Excelencia, el Ayuntamiento de Marbella, Andalucía Turismo y Costa del Sol. Bueno, siempre, además de los premios, se presentan novedades, cosas, nos informáis a los medios, ¿cuál será hoy la nota? Pues vamos a realizar tres mesas redondas sobre el turismo, sobre el lifestyle y sobre las instituciones de este país que promueven el turismo de lujo. Vamos a reunir a más de 50 empresarios del sector de la industria del lujo de Marbella y muy contentos de hacer promoción de nuestro país. Esperamos que el año que viene se vuelvan a repetir estos premios, porque aunque se den una vez, pero siempre hay que hacer hincapié en cosas bonitas, en las cosas que ocurren en la ciudad. Muy orgullosos este año de entregarle el diamante de la excelencia a la alcaldesa de Marbella. Muy enhorabuena por su trabajo y esperemos que nos veamos mucho también con estos premios, que vienen muy bien para la ciudad. Muchas gracias. De acuerdo, gracias. Saludamos a Doña María Bravo, buenos días. Buenos días. Tenemos que dar cita a todos en estos premios, porque a todos nos toca nuestra Marbella. Y bueno, tú que estás ahí en Candelero, haciendo siempre esas galas tan bonitas, por una labor totalmente beneficiosa para muchas personas. Muchas gracias. Sí, bueno, la Casa Ángeles la tenemos abierta, estamos haciendo muchos programas, mucha terapia y bueno, siempre que puedo me escapo para Marbella, porque no hay ningún sitio como aquí, ¿no? La gente, el clima, todo lo tienes aquí, todo, tienes que irte mucho más lejos. Y bueno, viajando mucho con las galas, ahora nos vamos a Abu Dhabi y después a Dubái y a París. Tenemos en noviembre tres galas. Y bueno, feliz de poder hacer la labor que hago. Me ves que tú estás aquí todos los veranos, ves tanta gente, y viene tanta gente de fuera, también nacional. ¿Cómo has visto el verano, María? Sabes que yo el verano lo he visto mejor que nunca. Yo creo que la gente tenía muchas ganas de salir, tenía muchas ganas de estar con la familia y de pasárselo bien. Y había muy buena energía y estaba llenísimo. Marbella estaba como nunca, lleno de un turista de calidad, un turista que quiere disfrutar de los restaurantes, de los salones de fiesta. Y eso se agradece porque hacía falta en nuestra comunidad de que nuevamente pudiera venir el turista de esa calidad. ¿Cómo te vamos a ver este invierno trabajando aquí? ¿Te veremos? ¿Ahora tiene pensado para Navidad hacer algún acto oficial? Pues mira, en la casa Global Gift, en la casa Ángeles, si queréis os invito a que vengáis el viernes, este viernes que viene, que vamos a celebrar Halloween. Yo voy a ser la bruja peruja y vamos a tener a todos los niños, la casa se va a convertir en una casa muy especial, donde va a haber muchas cosas pasando, así que os invito. Muchas gracias, María. Enhorabuena por tu trabajo. Muchas gracias, cariño. Un gran orgullo que la Asociación Española del Lujo nos hayan otorgado una distinción como el diamante a la excelencia. Es un reconocimiento precisamente a lo que Marbella aporta, un sector que dentro del ámbito turístico está identificado mucho con la ciudad porque la excelencia ha sido siempre una de las señas de identidad de Marbella a todos los niveles. Yo creo que la apuesta hotelera desde el inicio, incluso la planificación de Marbella. Yo creo que los ingredientes de una ciudad como la nuestra en cuanto a clima, en cuanto a posibilidad de desarrollo, pues ha ido muy vinculada a ese nivel. Por lo tanto, que un sector que mueve además dentro del ámbito internacional una cantidad de recursos muy importante que esté muy vinculado a Marbella, eso siempre ha sido así. Creo que ese reconocimiento por parte de esta asociación público-privada que, como sabéis, engloba a los mejores destinos dentro del ámbito nacional, pero también a las mejores cadenas de todos los sectores dentro del ámbito privado, pues supone un reconocimiento. Estamos muy orgullosos, muy contentos y que ese diamante de muchísimos, muchísimos kilates va a lucir en esta ciudad. Así que estamos encantados, la verdad. Alcaldesa, nos han dado un dato que ha subido un 22% este año el turismo respecto al septiembre del año pasado, en Marbella. Sí, tenemos, vamos a ver, Marbella es uno de los sectores y probablemente es la ciudad de España en comparación a habitantes que tiene un mayor retorno dentro del sector del lujo. Es muy fácil ver cuál es ese sector del lujo porque tengan en cuenta que, como son países fuera de la Unión Europea, todo el tema de la devolución del IVA es fácil computarla y contabilizarla. Hace pocas semanas veíamos que Madrid había adelantado a Barcelona en cuanto a la ciudad-ranking de ese sector del lujo, o sea, cómo Madrid había sido capaz de capitalizar lo que supone el tema de compras y el tema de, en fin, todos los incentivos que dentro del ámbito de las nuevas experiencias que es lo que es el sector del lujo tiene dentro del ámbito nacional. Es que Marbella, si hacemos el cómputo por habitante, es con diferencia la ciudad que tiene mayor número de ingresos en este sector del lujo y creo que de ahí el reconocimiento que se hace, de ahí que por segunda vez consecutiva la plataforma de la Asociación del Lujo estén con nosotros, que además hoy podamos tener destinos, como puede ser Baleares o destinos que tienen también una fuerte presencia en el sector del lujo, estén aquí debatiendo nuevas estrategias y sinergias conjuntas dentro del ámbito público-privado, dentro de lo que es la promoción que se tiene que hacer a todos los niveles, yo creo que deja muy a las claras y es algo que es bien sabido como Marbella apostó, como les decía desde hace mucho tiempo, por ese sector que turísticamente da mucha rentabilidad y que en este caso dentro de la actividad económica también. No nos queda otra que preguntarle por el tema del proceso de su marido, ya sabemos que haya visto unas declaraciones. Yo creo que hay que dejar claro una cuestión, por mucho que en este caso el Partido Socialista o algunos medios de comunicación intenten distorsionar la realidad, hay una cuestión absolutamente clara y yo creo que con esto dejamos de hablar del proceso, porque hay muchas cosas importantes dentro de lo que es la gestión municipal y desde luego no nos van a hacer que variemos ni un solo milímetro nuestra agenda de trabajo. En primer lugar, no hay absolutamente ninguna implicación dentro del ámbito municipal y lo digo claramente, absolutamente ninguna, no hay absolutamente ninguna implicación mía como alcaldesa y les tengo que decir que en este caso tampoco hay mi marido, que es al parecer el único de los que tienen especial interés, que sepan que está fuera del procedimiento. A mí me hubiera gustado y seguro que es él también el que hubiera podido llegar y concluir y haberse defendido, pero por cuestiones de salud está fuera del procedimiento y a partir de aquí, por lo tanto, se termina hablar de este asunto. Ni mi marido está en el procedimiento, ni el ayuntamiento tiene absolutamente nada que ver, ni por supuesto yo como alcaldesa. Y ya les digo, si siguen insistiendo, pues tendrán que verse en los tribunales. Muchísimas gracias. 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 Gracias.